El embargo millonario es para Gisela Bernal. Gisela Bernal está contra las cuerdas. Lamentablemente, un capítulo más oscuro que tiene que enfrentar en su vida y esta vez es un embargo millonario. Estamos hablando de muchísima plata y su casa, la casa de la discordia con Ariel Diwan, hoy su parte corre peligro. Es un embargo que tiene que ver con una situación que atravesó con sus primeros abogados. Sí. Que se cansaron de las idas y vueltas de la actriz, de la comediante de Gisela Bernal. Y lo primero que hicieron fue, hasta acá llegaste Gisela, te vamos a embargar. ¿Por cuánto la van a embargar? Por 35 mil dólares. ¡Qué barbaridad! Tremendo. A ver, estaría bueno recordar muy brevemente, te propongo que ahorita, si quisieras repasar la historia, que realmente es una historia de película, entre Gisela Bernal y Ariel Diwan, un importante productor de televisión, que comenzó como una gran historia de amor, pero que en un momento tuvo un cambio de timón, que lo cambió realmente todo. ¿La repasamos, Cori? Sí, cómo no, porque ellos se conocieron trabajando, se conocieron en el medio, comenzaron una relación juntos, bueno, llegaron a ser marido y mujer. Y Cisela Bernal, en el medio de esa relación, cuenta que está embarazada, nace su hijo, y de alguna manera, Ian, su hijo, quien en un principio, todo hacía parecer que era el hijo del productor teatral, finalmente resulta ser que Diwan lo que hace es desconfiar un poco de esa situación, realizar un ADN de manera privada, sin comentarle esto a Cisela Bernal, y salta en ese ADN que no era su hijo, sino que el papá de ese hijo era Francisco Delgado. Totalmente. Un chico de gran hermano. Fue una historia que por supuesto copó todos los canales de televisión, y realmente fue un escándalo, Guille, al que vas a hacer referencia, sí. Mirá, no quiero corregir a mi compañero Mati Vázquez, pero él presenta a Cisela como una actriz comediante, no, bailarina. Ok, sí. Digamos las cosas con propiedades, bailarina. Para mí era comediante, porque lo que le hizo a Diwan fue realmente un acto de comedia. ¡Epa! Ya sos crítico de teatro. ¿Sí? Porque a vos te impusieron un hijo, a vos te impusieron un hijo. No, 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 por suerte, por ahora, por ahora. Y tampoco estamos seguros de que haya sido tan así. No, y además, perdón, hay una versión, por lo menos la de Gisela Bernal, que yo recuerdo que hace poco se refrescó, la historia. La dejamos acá la historia. Ella contó que en algún momento con Ariel habían conversado sobre la posibilidad de que no sea el padre de Ian. Ah, o sea... Hace poco, cuando volvimos a tocar el tema, ella lo dejó entrever, creo que lo volvió a repetir, ¿no? No quiero tampoco desestimar tu información. No, no, ella misma lo dijo, ella lo dijo. Su información, lo que dijo, Gisela, entonces, mejor dicho. Pero si supuestamente lo habían pre-charlado, ¿cómo se justifica el quiebre emocional de Ariel Diwan en vivo? No sé si recuerdan. En vivo, en un programa, en intruso fue, ¿no? Sí. En donde prácticamente se desmayó, chicos. O sea, claramente no sabía nada. Totalmente. Igualmente nada. Era solamente a título informativo, por si alguien no recordaba la historia entre Gisela Bernal y su ex marido, productor teatral, Ariel Diwan. Había, un segundito, había una casa en el barrio de Palermo, sigue existiendo la casa, y ese es el foco del escándalo. Porque Gisela Bernal quería quedarse con toda la casa, sentía que le correspondía, y Ariel Diwan tironeaba con que Gisela no era dueña de la casa. Justamente, con respecto a este tema, son las novedades. Vamos, Mati. Porque vamos a hacer una crónica. ¿Cómo comienza todo esto? Año 2011, comienza el amor. Por un lado Gisela Bernal, por otro lado, Diwan. Se enamoran y se van a vivir en una casa muy linda, una mansión en Palermo. Esa casa es la casa donde comienza una historia de amor que termina de la peor manera en el año 2015. Vamos a recordar qué pasaba ese año. Había un hijo de por medio. Y todos especulaban, en un principio, que era el hijo de Bernal con Diwan. ¿Qué estaba pasando en la televisión argentina? Estaba gran hermano en esta pantalla. ¿Quién aparecía en escena? Francisco Delgado. Francisco Delgado sorprendía en los medios y acá comienza el punto de quiebre en esa relación. Nos damos cuenta que Francisco Delgado era el padre del hijo de Gisela Bernal. Luego lo reconocen, sale a la luz toda la historia y se blanquea todo el asunto. ¿Pero qué pasó con la casa, Mati? Ahí está el punto. Cuando explota esta guerra, esa casa queda con una sola persona. ¿Con quién? Con Gisela Bernal. Diwan se va. Desplazado por la situación, él elige irse de esa vivienda y termina en un conflicto millonario. Esa casa que estamos observando en imágenes vale alrededor de 800 mil dólares. A partir de ese momento, primero la deja vivir ahí Ariel Diwan, Gisela Bernal, por el hijo, como corresponde, pero después empieza a reclamar sus derechos sobre esa vivienda diciendo que él había puesto la plata para comprar la casa. Sí. Comienza una guerra judicial. Una guerra judicial.